Un total de 58 familias de la zona sur cuentan con su concesión en franja fronteriza o bien su título de propiedad, lo que les permitirá tener la seguridad jurídica y tranquilidad que tanto necesitaban para vivir o trabajar, así como para acceder a otros servicios estatales incluyendo el bono de vivienda y hasta acceso a créditos. La Escuela Líder de Paso Canoas fue el lugar donde se realizaron las entregas, actividad a cargo del Instituto de Desarrollo Rural. En primer lugar, se hizo entrega de un total de 50 concesiones en franja fronteriza a pobladores del sector de Paso Canoas, distrito de Corredores. La actividad también sirvió para hacer entrega de ocho títulos de propiedad a familias del asentamiento Coto Sur, ubicado entre Corredores y Golfito. En este asentamiento, que surgió en los años 70, luego de la salida de la compañía bananera de la zona sur del país, se dio esta entrega. Desde entonces, el ITCO, IDA y OINDER ha ejercido la administración de estas áreas que tienen más de 26.000 hectáreas. Actualmente, la institución ha venido desarrollando su esfuerzo por continuar con el proceso de legalización de predios pendientes de titular. Cabe indicar que la franja fronteriza corresponde a los dos kilómetros que discurren a lo largo de las fronteras norte y sur del país, propiedad del estado costarricense y cuya administración residual está en manos del Instituto de Desarrollo Rural, de acuerdo al dictamen de la Procuraduría General de la República en el año 2015. Por eso, con el otorgamiento de los contratos de concesión se da estabilidad y arraigo a los habitantes en franjas fronterizas que en este caso corresponden a los cantones de Corredores, Golfito y Cotobrus. Las concesiones pueden ser de naturaleza habitacional, comercial, agropecuario, mixto, servicios comunales, así como la formalización de terrenos para ser utilizados por instituciones del estado. Este es un aspecto fundamental para el desarrollo de la zona, ya que mediante la gestión de concesiones se está contribuyendo con el ordenamiento jurídico y territorial de la franja fronteriza sur. Además, el documento de concesión representa uno de los elementos formales que inciden en el desarrollo socioeconómico, ya que de ello depende la prestación de los servicios básicos, patentes comerciales, seguros sociales, bonos de vivienda, proyectos productivos, crediticios y demás. Para realizar los trámites y firmas de contratos, el INDER debe coordinar con otras instituciones como municipalidades, el Instituto de Consalicencia de Productos y Alcantarillados, el Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Aguas, Geología y Minas, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Museo Nacional, el Instituto Geográfico Nacional y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.